Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar la aplicación de la segunda ley de la termodinámica tanto a las máquinas térmicas como a las máquinas frigoríficas. Para ello recordemos todo lo que hemos visto en los últimos videos. En uno de ellos desarrollamos estos dos aspectos. La desigualdad de Clausius que se explicó con lujo de detalles y se explicó como de ella se deduce la definición de la variación de entropía. Te has perdido de este video, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Esta acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domino y mismo todo lo que tiene que ver sobre el importante tema de la entropía en termodinámica. Posteriormente desarrollamos un video donde también a partir de la desigualdad de Clausius y de la definición de variación de entropía se obtuvo el balance de entropía. Así como el principio de incremento de entropía cayendo en la cuenta que la variación de entropía del universo, que también se conoce como la entropía generada, siempre crece, siempre es mayor o igual que cero. De hecho en los procesos reales la variación de entropía del universo siempre es mayor que cero. O a lo sumo igual a cero en los procesos ideales. Recuerde que en termodinámica un proceso real es aquel que considera irreversibilidades como por ejemplo la fricción, mientras que los procesos ideales son los procesos reversibles, los procesos perfectos, donde las irreversibilidades no se consideran, son nulas. Y por supuesto jamás la variación de entropía del universo es negativa, nunca es menor que cero. En caso que esté desarrollando un ejercicio y te dé negativa, la conclusión a la que se llegará es que ese proceso es imposible, no se puede dar en la realidad. Muy bien, comencemos. Una de las primeras personas que aplicaron la segunda ley de la termodinámica fueron Kelvin y Planck. ¿Qué se plantearon Kelvin y Planck? Fijaron su atención en las máquinas térmicas y se hicieron la siguiente pregunta. ¿Es posible construir una máquina, un dispositivo, que operando por supuesto en forma de ciclo, tal como lo hacen las máquinas térmicas, no desperdicie absolutamente nada de calor? Es decir, ¿que el calor que se desperdicia hacia el sumidero sea nulo? En otras palabras, ¿será posible transformar todo el calor que se recibe de una fuente en trabajo? ¿Esto será posible? Esto se lo planteó Kelvin y Planck. Vamos a escribirlo. ¿Es posible que todo el calor que se reciba de una fuente, todo el calor, el 100%, sea transformado en trabajo en una máquina térmica? Es decir, ¿que el calor desechado o desperdicio sea nulo, sea cero? ¿Esto será posible? Bueno, la solución a este planteamiento, a este interrogante, se resuelve con la segunda ley de la termodinámica. Ya sabemos que la variación de entropía del universo siempre es mayor o a lo sumo igual a cero, siempre. En este caso, ¿cuál será nuestro universo? Podemos tomar como universo toda la máquina térmica, así observa. Toda la máquina térmica será nuestro universo, toda. Compuesta por tres subsistemas, la fuente, la máquina térmica, que ya sabemos que siempre trabaja en forma de ciclo, puede ser un ciclo Rankin, Brighton, Otto, Diesel, etc. Y por supuesto, el sumidero. Por lo tanto, la variación de entropía de este universo, para esta máquina térmica, será la variación de entropía de la fuente, más la variación de entropía de la máquina térmica, que opera en forma de ciclo, más la variación de entropía del sumidero. Y por supuesto, ya sabemos que la segunda ley de la termodinámica nos indica que esto debe ser mayor o igual que cero. ¿Esto será mayor o igual que cero? Bueno, analicemos. Ya sabemos que las fuentes trabajan a temperatura constante, por lo tanto, la variación de entropía de la fuente se calcula simplemente como el calor que aporta la fuente, dividido entre la temperatura de la fuente. Pero ojo, ese calor está saliendo de la fuente, y como el calor sale, es negativo. Repito, ya que es muy importante, si fijas tu atención en la fuente, Qa está saliendo de la fuente, y ya sabemos que cuando el calor sale de un sistema es negativo, y cuando el calor entra es positivo, más... ¿Cuánto vale la variación de entropía de la máquina térmica? Bueno, como la máquina térmica trabaja en forma de ciclo, ya esto lo sabemos, su variación es nula. ¿Por qué? Porque sabemos que en un ciclo la sustancia vuelve a su estado inicial, por lo tanto, su variación es exactamente cero. Vamos a colocar acá cero, más la variación de entropía del sumidero. Pero el sumidero también se mantiene a temperatura constante. Recuerda que estos alrededores siempre se mantienen a temperatura constante. Y ya sabemos que la variación de entropía para un proceso isotérmico a temperatura constante, simplemente se calcula como el calor que absorbe, dividido entre la temperatura de ese sumidero. Y este calor es positivo, porque claro, Q sub B entra al sumidero, y cuando el calor entra es positivo, y cuando sale es negativo. Por lo tanto, esto es igual a menos Q sub A, dividido sobre T sub A, más Q sub B, dividido sobre T sub B. Pero, ¿cuál es el planteamiento de Kelvin y Planck? Ver si es posible que Q sub B sea igual a cero, míralo acá. Es decir que todo el calor Q sub A se transforma en trabajo, ¿será posible que Q sub B valga cero? Por lo tanto, según Kelvin y Planck, como desean saber si Q sub B puede ser igual a cero, acá colocamos cero. Pero cero entre T sub B vale cero, por supuesto, anulándose este término. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la variación de entropía del universo para esta máquina térmica, ¿a qué es igual? Bueno, únicamente nos queda menos Q sub A sobre T sub A. Obsérvese que el resultado nos da negativo. ¿Pero por qué nos da negativo? Porque este término se anuló, se fue a cero, debido a la condición de Kelvin y Planck. Y te pregunto, ¿es posible que la variación de entropía del universo sea negativa, sea menor que cero? Observemos el resumen que te mostré inicialmente. Obsérvese acá, cuando la variación de entropía del universo es negativa, ese proceso es imposible. Por lo tanto, como la variación de entropía del universo nos dio negativa, se concluye que este es un proceso imposible. Es imposible construir una máquina que transforme todo el calor que recibe de la fuente en trabajo. O en otras palabras, es imposible que no exista ningún tipo de desperdicio de energía. Genial, continuemos. En conclusión, Kelvin y Planck llegaron a la conclusión de que es imposible construir un dispositivo o máquina térmica que transforme todo el calor recibido de una fuente en trabajo. Esto es totalmente imposible. ¿Será posible construir una máquina que trabaje en forma de ciclo, así, una máquina de refrigeración, de tal forma que, sin entregarle nada de trabajo, fíjense lo que plantea Clausius, sin entregarle absolutamente nada de trabajo, ¿esta máquina sea capaz de absorber el calor de un espacio frío y enviarlo a un espacio caliente? ¿Esto es posible? Intuitivamente sabemos que es imposible, porque el calor fluye de forma natural desde una temperatura más alta hasta una temperatura más baja, ¿correcto? Pero ya sabemos que en forma natural, es decir, sin entregar nada de trabajo, esto es evidentemente imposible. Es como tratar de que tu nevera o heladera o refrigerador funcione, o el aire acondicionado de tu habitación enfríe la misma sin enchufarla, sin entregarle nada de trabajo, nada de energía eléctrica. Ahora, evidentemente sabemos que esto es imposible. Debemos enchufar, conectar nuestra máquina refrigeradora a la corriente para que ésta comience a funcionar. Sin embargo, Clausius se planteó este interrogante. ¿Y cómo la resolvió Clausius? Bueno, aplicando la segunda ley de la termodinámica. Ya sabemos que la segunda ley de la termodinámica nos dice que la variación de entropía del universo siempre, pero siempre, debe ser positiva. O a lo sumo, igual a cero, jamás es negativa. Vamos a tomar como universo la máquina refrigeradora, así. Vamos a suponer que todo este es nuestro universo, toda la máquina refrigeradora. Y vamos a aplicar la segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo podemos escribir esta segunda ley? Observa, como nuestro universo está compuesto por tres espacios, vamos a aplicar la variación de entropía a cada uno de estos espacios. La variación de entropía del ambiente caliente, del que está arriba, acá, más la variación de entropía de la máquina refrigeradora, esta que está en el centro, que por supuesto trabaja en forma de ciclo, más la variación de entropía del ambiente frío, del ambiente que queremos enfriar, que puede ser el congelador, etc. Y por supuesto, ya sabemos que esta sumatoria debe ser mayor o igual que cero. Si queremos que este proceso sea posible, ¿cómo calculamos la variación de entropía del espacio caliente? Bueno, este espacio caliente normalmente se mantiene a temperatura constante, y ya sabemos que la variación de entropía de un proceso isotérmico a temperatura constante, se calcula simplemente dividiendo el calor, vamos a colocarlo por acá, el calor que está entrando sobre la temperatura de ese espacio. Pero ojo, como el calor entra, obsérvese que está entrando al ambiente caliente, que usúa entra, y este calor es positivo. Más, ¿cuánto vale la variación de entropía de la máquina refrigeradora? Como la máquina trabaja en forma de ciclo, esta variación de entropía es nula, vale cero. Vamos a colocar acá cero. Y finalmente vamos a calcular la variación de entropía del espacio frío. Pero obsérvese que del espacio frío está saliendo Q sub B, sale calor, y cuando este sale es negativo. Sería menos Q sub B dividido sobre T sub B. Por supuesto, se está suponiendo que este espacio se mantiene a una temperatura constante T sub B, por lo tanto, esto es igual a Q sub A dividido sobre T sub A, menos Q sub B dividido sobre T sub B. Y ya sabemos que esto debe ser mayor o igual que cero, si queremos que este proceso sea posible. Ahora bien, en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿cómo sabemos que esto es mayor que cero, o es igual a cero, o es menor que cero? ¿Cómo podemos saberlo? En otras palabras, ¿cómo podemos relacionar esta segunda ley, la estructura de esta segunda ley que hemos obtenido, con el trabajo? Porque por ningún lado aparece acá el trabajo para anularlo. Recuerda que Clausius planteó que el trabajo fuera nulo, para ver si es posible construir una máquina que no necesite ningún tipo de trabajo para enfriar un espacio. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, aplicando la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Que la energía se conserva, que todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale. Fija tu atención en la máquina refrigeradora. ¿Qué entra a la máquina refrigeradora? Bueno, entra Q sub B, evidentemente, entra calor, entra también trabajo, más el trabajo, y esto debe ser exactamente igual a toda la energía que sale. ¿Cuál es la energía que sale? Q sub A. Obsérvese que fácil es aplicar la primera ley de la termodinámica. La energía que entra, que son estas dos, debe ser igual a la energía que sale, ¿correcto? Pero Clausius nos impone una condición, que este trabajo sea nulo. Él quiere saber si esto es posible. ¿Será posible que W sea cero? Bueno, si W es cero, ¿qué nos queda de acá? Nos quedaría que Q sub B debe ser exactamente igual a Q sub A, y con esta condición, con esta condición, podemos reescribir nuestra segunda ley de la termodinámica. Observa, vamos a hacer acá una pequeña división, muy bien, vamos a reescribir nuestra segunda ley de la termodinámica. Pon mucha, pero mucha atención. Quedaría Q sub A, dividido T sub A, menos Q sub B, pero resulta que Q sub B es igual a Q sub A, ¿correcto? Dividido sobre T sub B, ¿y por qué Q sub B es igual a Q sub A? Por la condición de la primera ley de la termodinámica. Si fijas tu atención en esta estructura, esta que hemos obtenido, podemos extraer factor común Q sub A, ¿correcto? Q sub A, la magnitud de Q sub A, se puede extraer factor común de 1 sobre T sub A, menos 1 sobre T sub B. Vamos a abrir en este momento un poco más despacio, para continuar trabajando. Esta relación sería igual a Q sub A, y si en el paréntesis restamos esta fracción, sería este por este, una resta simple de fracción, menos este por este, sobre este por este, ¿correcto? quedaría T sub B menos T sub A, ¿correcto? T sub A por T sub B quedaría esta diferencia. Por lo tanto, la variación de entropía del universo, ¿a qué es igual? Hemos llegado a esta expresión. Después de desarrollarla, vamos a colocarla por acá, hemos llegado a esta ecuación. Vamos a examinarla. Q sub A es positivo, este término es positivo. Las temperaturas son positivas, porque siempre vienen en unidades absolutas, es decir, en Kelvin, y toda temperatura en Kelvin, siempre es positiva. Por lo tanto, este producto, el de abajo, es positivo, ya que T sub A y T sub B son positivos, pero cuando fijamos nuestra atención a esta diferencia, a esta resta, mírala acá, atención, caemos en la cuenta que T sub B es la temperatura baja. Por ejemplo, estás enfriando tu habitación a 15 grados centígrados, por ejemplo, mientras que T sub A es la temperatura alta, ya que es el calor que rechaza la máquina refrigeradora, vamos a suponer que ese ambiente caliente se encuentra a 25 grados centígrados, por ejemplo. Por lo tanto, cuando yo resto un número menor, menos, ojo, menos, un número mayor, el resultado es negativo. Por lo tanto, ante este panorama, Clausius llegó a la siguiente conclusión. Como la variación de entropía del universo es imposible que dé menor que cero, no se puede construir un dispositivo que trabaje en forma de ciclo y extraiga calor desde un espacio de menor temperatura y lo envíe a un espacio de mayor temperatura sin necesidad de consumir trabajo, es decir, haciendo que el trabajo sea igual a cero. Esto es totalmente imposible. En otras palabras, siempre tu aire acondicionado, tu refrigerador, tu nevera, etcétera, debes enchufarlo, conectarlo, alimentarlo de energía eléctrica para que la misma pueda funcionar. ¡Genial! Obsérvese como hasta ahora hemos analizado dos importantes enunciados de la segunda ley de la termodinámica. Kelvin, que fijó su atención en las máquinas térmicas y Clausius, que fijó su atención en las máquinas refrigeradoras. Pero, ¿estos son los únicos enunciados? No. Luego vino Carnot y Carnot fijó su atención tanto en las máquinas térmicas como en las máquinas de refrigeración. Y recuerda que las máquinas de refrigeración también pueden ser utilizadas como bombas de calor. Es decir, si te ubicas acá en la habitación que se está enfriando, disfrutarás de un ambiente a baja temperatura. Suponiendo que estás en verano, enfría tu habitación y disfrutas de ese ambiente. Esto se llama un aire acondicionado. Pero simplemente ubicando la posición física de esta máquina te puedes ubicar ahora acá. Suponiendo que estás en invierno, hay mucho frío en el ambiente y necesitas calentar tu hogar. Y cuando trabaja de esta manera que aprovechas es la temperatura alta de esta máquina se llama calefacción o bomba de calor. Y por supuesto, es exactamente el mismo principio, es la misma máquina. Siempre se debe alimentar de energía eléctrica o de trabajo para que la misma funcione muy bien. Continuemos. Carnot se planteó varias interrogantes. La primera de ellas es saber si es posible colocar límites teóricos de eficiencia. Es decir, Carnot trabajó para establecer la eficiencia máxima posible que puede dar una máquina térmica o una máquina de refrigeración. Y también trabajó en la calidad de la energía. Y para dar respuesta a estos dos grandes planteamientos de nuevo se apoyó ¿en cuál ley? En la segunda ley de la termodinámica. Comencemos analizando la máquina térmica. Vamos a aplicar la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la segunda ley? Bueno, que la variación de entropía del universo debe ser siempre mayor o a lo sumo igual a cero. Pero ojo, Carnot tomó la siguiente relación. Que la variación de entropía del universo fuera exactamente igual a cero. Y en este momento te preguntarás ¿pero por qué? Recuerda el resumen que te di inicialmente. Observa. Cuando la variación de entropía del universo da mayor que cero es porque la máquina es real. Es decir, se consideran irreversibilidades. Pero cuando es exactamente igual a cero como la está tomando Carnot o como la tomó Carnot se está hablando de una máquina ideal o una máquina perfecta. Una máquina reversible sin ningún tipo de irreversibilidades. Por ello Carnot trabajó con la igualdad. Porque cuando la variación de entropía del universo es igual a cero estamos hablando de una máquina ideal que por supuesto su eficiencia será la máxima posible debido a que no tiene irreversibilidades. Muy bien, continuemos. Si tomamos como universo de nuevo toda la máquina térmica observes acá toda ella sabemos que la variación de entropía del universo es la sumatoria de la variación de entropía de todos los subsistemas. Es decir, la variación de entropía de la fuente más la variación de entropía de la máquina térmica que trabaja en forma de ciclo por supuesto más la variación de entropía del sumidero y Carnot igual a cero para obtener así la eficiencia máxima posible. Veamos como lo hizo. Sabemos que las fuentes mantienen su temperatura constante por lo tanto la variación de entropía para un proceso isotérmico a temperatura constante no es más que el calor dividido sobre la temperatura pero ojo de la fuente sale el calor mira fija tu atención en la fuente sale el calor y cuando el calor sale es negativo más ¿cuánto vale la variación de entropía de la máquina térmica? Vale cero pero ¿por qué vale cero? porque trabaja en forma de ciclo en todo ciclo la variación de entropía es igual a cero vamos a colocar acá cero más la variación de entropía del sumidero pero ya sabemos que los sumideros como por ejemplo la atmósfera un río etcétera mantienen su temperatura constante por lo tanto para un proceso isotérmico a temperatura constante la variación de entropía no es más que el calor dividido sobre la temperatura de ese sumidero y este calor es positivo porque entra al sumidero mira al sumidero entra calor por lo tanto es positivo y por supuesto como estamos trabajando con una máquina ideal igualamos esto a cero ¿y qué obtenemos de esta relación? obsérvese lo que obtenemos como este término está negativo pasa al otro lado positivo quedándonos lo siguiente q sub b sobre t sub b debe ser exactamente igual a q sub a sobre t sub a de donde es bastante pero bastante sencillo visualizar lo siguiente que q sub b sobre y este término q sub a que está acá multiplicando pasa a la izquierda a dividir q sub a debe ser igual y este término que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar a t sub b dividido sobre t sub a vamos a destacar esta importante relación a la cual llega Carnot al aplicar la segunda ley de la termodinámica ahora bien ya sabemos que la eficiencia térmica de una máquina se calcula de la siguiente manera simplemente lo que deseamos que es el trabajo dividido sobre lo que invertimos que es el calor de la fuente correcto pero también sabemos que la eficiencia térmica también se puede escribir así como uno menos el calor bajo sobre el calor alto correcto de esta manera se calcula la eficiencia térmica de una máquina ahora bien fija tu atención en este cociente ¿a qué es igual este cociente según la segunda ley? mira ah muy bien ese cociente gracias a la segunda ley se convierte en lo siguiente la eficiencia es igual a uno menos pero ese cociente no es más que t sub b dividido sobre t sub a correcto y como la hemos calculado para una variación de entropía del universo igual a cero que es el de una máquina ideal una máquina perfecta esta es la eficiencia máxima posible también se conoce como la eficiencia de Carnot también se conoce como la eficiencia de una máquina reversible con todos estos nombres puedes conseguir esta eficiencia esta fórmula coloca el límite teórico máximo posible para una máquina térmica observalo acá el primer punto el límite teórico para una máquina térmica en conclusión gracias a la segunda ley de la termodinámica podemos conocer la eficiencia máxima y ojo la eficiencia calculada de esta manera la eficiencia térmica con los calores siempre pero siempre será menor o a lo sumo igual que la eficiencia máxima vamos a tomar nota de ello ya que es muy importante la eficiencia térmica siempre será menor que la eficiencia de Carnot o la eficiencia máxima o la eficiencia de una máquina reversible claro quizás en este momento te preguntes pero cuando es igual e inclusive quizás te preguntes y puede ser mayor en algún momento bueno la respuesta sería la siguiente siempre la eficiencia térmica repito calculada con esta fórmula de los calores será menor que la eficiencia de Carnot que esta eficiencia calculada con las temperaturas para toda máquina real es decir donde se consideran irreversibilidades como por ejemplo la fricción y será exactamente igual en una máquina ideal es decir en un ciclo que llamamos ciclo de Carnot donde la máquina es reversible y repito este se llama ciclo de Carnot porque su eficiencia es la máxima posible y finalmente si estás haciendo un ejercicio y la eficiencia térmica te da mayor que la eficiencia de Carnot se concluye que esto es totalmente imposible no se puede construir una máquina cuya eficiencia sea mayor que la eficiencia de Carnot o que la eficiencia máxima posible ahora bien de que manera Carnot nos permite conocer la calidad de la energía acá fíjate atención acá en la calidad de que manera de la siguiente ya sabemos que la eficiencia máxima es igual a 1 menos la temperatura baja sobre la temperatura alta la temperatura baja es la temperatura del sumidero por lo general es la temperatura ambiente vamos a suponer que el sumidero es la atmósfera o un río etcétera el cual se encuentra a una temperatura ambiente digamos de por ejemplo 27 grados centígrados pero ojo para poder aplicar la fórmula de Carnot siempre debemos llevar la temperatura a unidades absolutas es decir sumar 273 27 más 273 es igual a 300 Kelvin esta sería la temperatura ambiente de nuestro sumidero claro ojo estos valores los he supuesto ahora bien la temperatura de las fuentes la vamos a variar imaginemos que tenemos una fuente que trabaja a 400 Kelvin vamos a suponer esto y tenemos otra fuente que trabaja a mayor temperatura a 700 Kelvin vamos a colocar un par de temperaturas más vamos a suponer que tenemos otra fuente otra caldera que es capaz de trabajar a 1000 Kelvin y finalmente vamos a suponer que existe otra que es capaz de trabajar a 1500 Kelvin ¿cuál será la eficiencia para esta primera temperatura? bueno la eficiencia máxima la eficiencia de Carnot no es más que uno menos ¿cuánto vale la temperatura baja? 300 dividido sobre 400 que es la temperatura de la fuente esto da como resultado 0.25 es decir con esta primera fuente de una temperatura de 400 Kelvin se obtiene una eficiencia del 25% si aplicamos de nuevo la fórmula de la eficiencia de Carnot la máxima a la siguiente fuente a esta de 700 Kelvin quedaría 1 menos 300 dividido 700 ¿correcto? y esto genera como resultado aproximado 0.57 es decir se alcanza una eficiencia máxima del 57% una máquina que esté trabajando una temperatura de 700 Kelvin tendrá un límite máximo del 57% si continuamos de esta manera calculando la eficiencia de Carnot de cada una de estas temperaturas 1 menos 300 dividido 1000 se obtiene como resultado 0.7 es decir 70% y para la última temperatura que por cierto es la más alta de este ejemplo la eficiencia de Carnot es igual a 0.8 es decir el 80% por lo tanto caemos en la cuenta de lo siguiente que a mayor temperatura la eficiencia de Carnot o ideal crece de hecho es la mayor mira 80% por lo tanto podemos concluir que cierta cantidad de energía tendrá mejor calidad a medida que su temperatura aumente a medida que su temperatura sea la más alta posible y como hemos logrado llegar a esta muy pero muy importante conclusión de calidad gracias a la eficiencia máxima de Carnot la cual se ha deducido de la segunda ley de la termodinámica por ello se dice que la segunda ley nos proporciona esta herramienta que nos permite conocer la calidad de la energía en cambio la primera ley nos permite conocer es la cantidad de energía la primera ley la ley de conservación de la energía y finalmente aplicando el mismo análisis que hemos hecho a una máquina de refrigeración también podemos obtener su eficiencia máxima cuando trabajamos con una máquina refrigeradora queremos enfriar un espacio ¿cómo calculamos su eficiencia? bueno muy fácil como 1 sobre Q sub A sobre Q sub B calor alto sobre calor bajo menos 1 y si queremos aprovecharla como una bomba de calor o una calefacción ¿cómo calculamos su eficiencia? como 1 sobre 1 menos el calor bajo sobre el calor alto ya esto lo sabemos cuando vimos este tipo de máquinas si aplicamos la segunda ley tal como ya lo hemos hecho a las distintas máquinas ¿a qué vamos a llegar? vamos a llegar exactamente a que Q sub A sobre Q sub B es exactamente igual a T sub A sobre T sub B la eficiencia máxima para una máquina refrigeradora ojo refrigeradora ¿a qué es igual? a 1 sobre y sustituimos este cociente por sus temperaturas temperatura alta sobre temperatura baja menos 1 ojo las temperaturas siempre en Kelvin cuidado siempre en unidades absolutas y también podemos conocer la eficiencia máxima de una bomba de calor simplemente sustituyendo este cociente por las temperaturas 1 menos T sub B sobre T sub A y quizás te preguntes pero profesor en la segunda ley tenemos Q sub A sobre Q sub B no tenemos Q sub B sobre Q sub A imagina que este término lo pasas para acá y este lo pasas para allá igual las temperaturas te va a quedar Q sub B sobre Q sub A igual T sub B sobre T sub A expresión que hemos utilizado acá en las bombas de calor genial si este vídeo te fue útil suscríbete a nuestro canal así nos ayudas a crecer si te gustó dale un like y si conoces a alguien algún compañero amigo o familiar que le pueda servir esta información por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este vídeo para que veas cómo entenderás mucho más este punto y si te gustó y si te gustó ¡Gracias!